En su boleto de la rifa, ya que se va a dar una tablet, un batidor de inmersión y una cafetera Dolce Café. Así que estamos listos. Para los niños de la estudiantina del Jardín de Niños de la Salle, esta fue la única presentación, ya que tendrán su participación con su grado, con su salón en las horas posteriores. Muchas gracias. Ya están los niños de Maternal, si están los papás de Maternal. Hay dos papás, ¿tienen tantos hijos? Los mamás no, eso sí es. Tiene cámara, pero no tiene tele. A ver, ese aplauso para Maternal. ¡Gracias! ¡Gracias! Les vemos a los niños de segundo lugar, primera de la estudiantina del Jardín de la Salle, primero de la estudiantina del Jardín de la Salle, pero las hermanas de la Salle ya están grabando la semana para su participación, al igual que primero va con el turno más continuo, primero va con el turno más continuo, también son las dos que se quedan, por favor, para su participación. Y son pequeños de Maternal, que como ven, hay unos tamborcitos. Entonces, imaginemos que los niños y que hacen manos de unos, y que otro favor, que no me gustan los. No, no es tan dura. Este es el olduğu con el alma. ¡Dale, espérame! ¡Dale! Muy bien, ya están listos Estos pequeños de maternán Por favor vamos a darles un fuerte aplauso A estos dos más chiquitos El minuto de la pasada de San Juan de Bonilla Y Vega Pista 1,6, por favor Pista 6, pista 6, por favor Este es el momento donde los papás tienen que aprovechar y tomar todas las fotos que puedan Y es aquí mismo Estos espacios están planeados, no van a tener problemas técnicos Estos espacios están planeados, no van a tener problemas técnicos Estos espacios están planeados, no van a tener problemas técnicos Estos espacios están planeados, no van a tener problemas técnicos Estos espacios están planeados, no van a tener problemas técnicos Yo quisiera comer a tus pies Alucé sin mi vida al Señor A su ya sabes que soy yo también Y como se lo hace un miedo tanto 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 Y como se lo hace un miedo tanto